Gracias, así es, muy buenas tardes. Con las honras militares de sus compañeros del Ejército de la República Dominicana, inició la despedida del oficial. Agarrada de la fe y del amor de sus hijos, que hoy quedan huérfanos, la esposa de Fernando Pérez Perigüete llegó a la que será la última morada de su esposo, prometiendo seguir guiando a sus vástagos por el camino del bien. Las muestras de dolor y tristeza eran evidentes en cada momento expresada por familiares y amigos que describen a la víctima como un hombre trabajador, honrado y apegado a su familia. El oficial, quien llevaba 25 años en el Ejército, fue sorprendido por antisociales, quienes dispararon para despojarlo de su arma de reglamento. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los atacantes del militar, que es el segundo que cae a manos de la delincuencia en los últimos 15 días. Ahora los familiares y amigos de Pérez Perigüete esperan la acción rápida de las autoridades para dar con los responsables de su muerte. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias.